Para abajo, para abajo, no, 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 bien. Entonces nosotros lo que queremos es suplicar exclusivamente que restablecer el hilo constitucional que fue violado precisamente por el que hoy es el presidente, que es el autor material, haciendo uso de los organismos de las instituciones que no son independientes, que no tienen ninguna autonomía y que quieren usurpar funciones que no les corresponden como es la parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. Nosotros queremos un Estado de Derecho, queremos la institucionalidad, queremos la paz, pero la paz empieza desde el primer momento que los organismos de seguridad entiendan cuál es su lugar.